Pobre corazón viviendo de recuerdos Pobre mi esperanza de esperar poder Grande la soledad que dejó su ausencia Triste pasan los días sin su querer Lágrimas por él mis ojos derramaron Lágrimas de amor corrieron por mi piel Él se fue una mañana y al despedirse Me dijo que esperara que iba a volver Pasa la primavera, pasa los veranos, se va el otoño Va llegando el invierno y sigo sola pensando en él Pasa la primavera, pasa los veranos, se va el otoño Y no lo he vuelto a ver, el amor que yo quiero sigo esperando Y no lo he vuelto a ver, el amor que yo quiero me está matando Pobre corazón viviendo de recuerdos Pobre mi esperanza de esperar poder Grande la soledad que dejó su ausencia Triste pasan los días sin su querer Lágrimas por él mis ojos derramaron Lágrimas de amor corrieron por mi piel Él se fue una mañana y al despedirse Me dijo que esperara que iba a volver Pasa la primavera, pasa los veranos, se va el otoño Va llegando el invierno y sigo sola pensando en él Pasa la primavera, pasa los veranos, se va el otoño Y no lo he vuelto a ver, el amor que yo quiero sigo esperando Y no lo he vuelto a ver, el amor que yo quiero me está matando Y no lo he vuelto a ver, el amor que yo quiero Muchas gracias Gracias Isabel, qué arte que necesitas, que necesitas el vestido Muchas gracias Qué arte Isabel Hola Anabel Hola Hola Gracias Muy buenas noches Bueno Isabel, me imagino el lío que se armaría en este país y en medio mundo Si descubrieran que tienes un nuevo amor Pero es posible que el cariño de tus hijos y del público te quede Te colmen tanto que no necesites nada más La verdad es que hasta ahora sí Sí Hasta ahora sí Muy bien Pero nunca se pierden las esperanzas Una siempre está enamorada Cuando cantas sobre el amor Lo sientes tanto que uno diría que o estás enamorada o lo sientes demasiado Es que se está enamorada de muchas cosas Eso es la verdad No solamente de la presencia de un hombre o de estar con un señor Se está enamorada de la vida, se está enamorada de sus hijos, de tus amigos, de tu familia, de la gente que quieres De este público maravilloso que gracias a ellos es posible que un artista pueda estar aquí De muchas cosas, solamente de pensar que te acuestas por la noche y te levantas con el sol Ya eso es estar enamorada, por lo menos para mí Qué bonito, tienes toda la razón Lo vamos a llevar a Isabel Muchas gracias Que luego vuelve, luego vuelve Vámonos Venga, volvemos luego Un besito Hasta ahora Como una rosa alegre de primavera Me vi ya el caminito de los altars Dispuesta a ser para siempre Tu compañera Y darte el ramo blanco De mis aceres Pero en lo más oscuro De mis sentidos De pronto, compañero Brilló una luz Y vi que no era buena Para amarillo Quien iba a darme solo Pena de cruz Poco duro la alegría Lo nuestro ya se ha acabado Somos la noche y el día Cada uno por su lado Somos como dos barquitos Que se cruzan Por la mar Y adiós con el pañolito Nos decimos Al pasar Adiós barquita velera Galeón de mi querer Tu bandera Y mi bandera Ya no han de volverse a ver Con los ojitos bajos Como los míos Vendrás pidiendo voces Que te perdones Mas yo no he de fiarme De tu cariño Ni que te vea llorando Por los rincones Tienes que merecerme Por su cristiano Y pasar el carvario Que yo pasé Si quieres que de nuevo Ponga en mi mano El anillo de hierro De tu piel Donde te lleva La suerte Será un barco Perdido Tengo que volver a verte Llorando Y arrepentir Somos como dos barquitos Que se cruza Por la mar Y adiós Con el pañolito Nos decimos Por pasar Adiós barquita velera Galeón de mi querer Tu bandera Y mi bandera Ya no han de Volverse a ver Adiós barquita velera Galeón de mi querer Tu bandera Y mi bandera Ya no han de Volverse a ver Vamos a charlar Más de un querer ¡Gracias! 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 Gracias.